...los pasos para explicar cuál es la situación. Digamos, paso a paso, situación procesal que vamos aplicando, eso va quedando como argumento o prueba de las respuestas que vamos teniendo. Acuérdate que en Venezuela el artículo 271 establece que los delitos contra el patrimonio público y los delitos contra los derechos humanos no para escriben. Cada situación de profundizar más la crisis... Mira, esto no es un tema de poder legislativo y poder ejecutivo. Quien tiene la supremacía de garantizar la Constitución y el ordenamiento jurídico es el Tribunal Supremo de Justicia. Los que le tienen que llevar la paz a Venezuela y poner orden sobre lo que está pasando es el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros que somos hombres de leyes, estamos formados en las leyes, que creemos en las instituciones, hacia allá estamos simplemente avanzando y fortaleciendo, pero cada paso con firmeza. Nosotros dijimos que le íbamos a responder al pueblo de Venezuela cuando alzamos la mano y juramos que somos magistrados del Tribunal Supremo y dijimos nosotros vamos a actuar con valentía y con firmeza. Aquí a eso lo estamos haciendo.